Hoy, que estamos aquí, y hay alrededor de 40 vidas que lo van a proclamar públicamente. Este día para mí es muy importante porque es lo que más he soñado en toda mi vida. O sea, es muy importante que hasta un día, si algún día me caso, no va a superar este momento. Esto no es con el fin de ser salvos. Esto tiene que ver con que fuimos salvos. Amén. Obedeciendo el mandato del bautismo del Señor, hoy me siento... Siento que es un acto que no merezco. Cuando una persona es sumergida en las aguas, está literalmente proclamando que fue sumergido en Cristo. Esto es algo especial para mí porque estamos dando un paso firme en Cristo que va a ser algo inolvidable. Orintios 5.17 dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. So many things. I mean, it's a blessing to be here. I'm full of emotions that I really can't say much. Sea tu Espíritu abriendo los ojos del corazón. Sea tu Espíritu produciendo, oh Señor, la convicción y la certeza por medio de la fe que tú produzcas en el corazón para creerte a ti y para poner toda su confianza en ti. Todos aquellos que se van a bautizar en un breve momento, Señor, que al salir de estas aguas y al proclamar estas verdades puedan, Señor, vivir cada día sometidos voluntariamente a ti. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén, amén. 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 Amén, amén. Para mí este día realmente ha sido un día que va a haber un antes y un después en mi vida. Gracias al Señor, gracias a tu iglesia, gracias por todo. Ese es para mí el día más perfecto que puedo tener. Uno, dos y tres, ¡soltamos! ¡Gracias!